Pero aquí hay un tema también que tiene muy preocupada a la gente, sobre todo en las redes sociales, ya se está hablando del tema, porque ha ocurrido en una pequeña comarca, es la desaparición de Emily, el apellido de Emily, para no recordarlo, creo que es Emily Logroño. Peguero me parece que es, lo que voy a decir ahora mismo, Emily Peguero Polanco, una niña de 16 años, su madre Adalgisa Polanco, su abuelo, su hermana mayor están totalmente angustiados, tenía una relación con Marlon Martínez, un joven de 19 años, una relación que había empezado 4 años antes, cuando la niña tenía 12 años y el jovencito 15. Y aparentemente la niña, a los 16 años, quedó embarazada de este jovencito y la madre se entera cuando la niña ya tiene 5 meses de embarazo. Uno se pregunta, ¿cómo no se había dado cuenta la mamá? Y es que decía que la niña no comía absolutamente nada, que estaba triste. Parece que por estar ocultando su situación a su familia, que se ve que es una buena familia, un abuelo que la ha criado como si fuera un padre, una madre que ha tenido que criar a sus hijas sola y desde jovencita y otra, y la situación que se repite. En este caso, lo peor de todo es que el jovencito de 19 años es hijo de una mujer política que tiene influencias, que se llama Marlon Martínez. O sea, me parece que él es hijo... No, o sea, era Martínez Martínez, no sabemos, porque Martínez es un apellido muy común, pero sí, ella fue candidata a diputada en San Francisco de Macorís. Y alcaldesa también. Sí, también. Pero la coartada de este jovencito es una estupidez, es totalmente burda, no tiene ninguna base de realidad. Este chico dice que salieron después. La cosa es, el punto es que la madre se entera porque la mamá del novio va y le dice a ella que su niña está embarazada el día 20. El miércoles la niña desaparece, que es cuando sale con él, ya se habían hecho una prueba, la habían llevado a una doctora, que era familia de la mamá, para que evaluara a la niña. Habían quedado supuestamente de acuerdo en que iban a apoyar el embarazo las dos familias. Y lo extraño es que si todo el mundo está de acuerdo en que van a apoyar el embarazo, porque estos jóvenes se puede presumir que puedan tener algún tipo de disputa alrededor del embarazo, o que se pudo haber realizado un aborto clandestino que terminara mal, o peor aún, que la disputa llevara a que el joven cometiera un acto que a lo mejor no tenía pensado. Pero definitivamente aquí el que sabe la verdad es ese muchacho. El muchacho tiene tres meses de medida de coerción. Le han dictado tres meses de medida de coerción porque fue la última persona que estuvo con ella. Él ha cambiado las versiones, pero lo que él ha dicho a las autoridades y algunos medios recogieron sus declaraciones, es que después de que la llevó a hacer la consulta, la dejó en la bomba de Zenobit. Pero resulta que en esa bomba hay cámaras de seguridad y también en los negocios cercanos a la bomba hay cámaras de seguridad. Y no se ha podido establecer que ellos estuvieran ahí. Lo raro es que él fue con el papá, con el abuelo y con la mamá a buscar las imágenes para probar que él había dejado a la chica antes del cruce en la bomba. Pero él va con ellos y de repente aparece un abogado que le manda a la mamá, un abogado a él. O sea, ¿por qué le está mandando un abogado? ¿Qué sabe la madre? ¿Qué se enteró la madre en esas horas? Porque se salieron a las ocho y media de la mañana y el chico llegó a las doce y media a la casa de la mamá de la novia y la hermana mayor lo interpela y le dice, ¿dónde está mi hermanita? ¿Dónde la dejaste? Ah, no, ella no quiso seguir conmigo y se apeó. Él le dijo a la policía que fue que ella le dijo que iba a hacer una diligencia, ni se entiende cuando habla, parece como si estuviese sedado, que iba a hacer una diligencia con alguien que se montó con un muchacho blanco en un carro. En un motor. En un motor o en algo así. O sea, una excusa, lo más importante aquí, hay dos pistas importantes. Uno es que él está mintiendo porque no aparecieron los videos que prueban lo que él decía de la bomba y segundo, que el mapeo del teléfono de la jovencita lo lleva a la policía a un residencial en Senoví. Y en ese residencial, en el apartamento donde supuestamente la última vez se utilizó ese teléfono celular, aparece un colchón que tiene unas manchas con unas toallas. Y eso se llevó para investigación. Bueno, él tiene medida de coerción, la familia de la niña está pidiendo que él hable, que diga qué fue lo que realmente sucedió, que aparezca Emily. Pero mientras tanto, hay una movilización importante en Senoví, en San Francisco de Macorís, tratando de rastrear todas las zonas que puedan ser baldías, aledañas al lugar donde ellos viven, cañadas, montes, fincas. Todo el mundo está unido buscando a Emily. Sus compañeros de liceo, más de 100 muchachos en el día de hoy salieron a la calle a pedir que aparezca Emily. Una niña que entraba tercero de bachillerato, embarazada, puede pasar, lo ocultó cinco meses, pero ya la madre dijo, la madre muy valiente, no será la primera, no será la última, nos hacemos cargo de echarla para adelante. La madre del chico supuestamente dijo también que los iba a apoyar. Es algo inexplicable. Aquí la única forma de saberlo es que él se decida a hablar y contar qué fue lo que realmente pasó con Emily, pero por lo que se ve, de no saber desde hace una semana de ella, de no tener ningún rastro, ni siquiera de su celular, de no aparecer por ninguna parte, el pronóstico no es agradable, no es alentador. Lo lamentamos muchísimo porque hemos visto esa madre, cómo llora, cómo sufre, ese abuelito pidiendo por favor saber si su nieta está viva o está muerta, que lo que quiere es la verdad. Y lo que choca más todavía es haber visto a la mamá de este joven que debe saber algo, porque ya lo protegió con un abogado diciendo, Emily por favor aparece que estamos todos en una situación difícil. Señora, no, no era. Esto fue toda una charada de parte de los dos, ese video que aparece los dos diciendo, los dos ocultando algo, evidentemente. Ya veremos, ojalá que Emily aparezca y pronto. La forma que sea, una madre lo que quiere es saber qué ha pasado con su hijo o su hija en este caso.